Y les adelantamos ya una cita para el fin de semana, el sábado primer descenso del Ebro, será en Piragua y para hablarnos de él nos acompaña ya el presidente de la Federación Aragonesta del Piraguzmo, Esteban Celorrio. Muy buenos días Esteban. Buenos días. Bienvenido a Despierta Zaragoza. Muchas gracias. Bueno, es la primera vez que se hace este descenso en el Ebro, ¿cómo y por qué surge la idea? Bueno, la verdad es que sí, es la primera vez que se hace, pero surge yo creo por una gran aclamación popular porque, bueno, ya había muchísima intención por parte de todos los clubes en Zaragoza, el ayuntamiento también nos echó el guante encima de la mesa y, bueno, al final creímos que había agua en el Ebro suficiente como para poder echar un montón de piraguas en el río. Entonces, bueno, pues decidimos, creímos que había muchas ganas de disfrutar nuestro río y, por lo tanto, pues nos pusimos manos a la obra y nos ha sorprendido agradablemente porque había más de la que esperábamos incluso. Más agua en el río y más participantes. Más participantes sobre todo. ¿Cuántas personas se han inscrito hasta ahora? Pues en este momento tenemos creo que 250 personas en el descenso popular y yo calculo que unas 200 en el descenso de competición porque hay que recordar también que vamos a hacer el campeonato de Aragón de Maratón que es un, como bien dice, un campeonato de Aragón, pero es open, abierto a otras comunidades autónomas, clubes de otras comunidades autónomas y entonces, bueno, pues van a venir gente de Madrid, gente de Navarra, La Rioja, Cataluña, es decir, va a ser un nutrido grupo de piragüistas también profesionales. Es muy espectacular y os recomiendo que, bueno, es muy bonito, mucho más bonito bajar el río, pero también va a ser espectacular estar desde las orillas viéndolo porque los piragüistas que hacen el campeonato de Aragón, pues tienen incluso que portear en la zona del lótico, bajarse de la piragua e ir corriendo como unos 100 metros aguas abajo del puente de piedra y verán a los piragüistas, pues en su pleno esfuerzo, en la zona esa, pero a 3 metros. Eso en cuanto al descenso profesional, ¿en qué va a consistir el descenso popular? Bueno, pues inicialmente es esto, o sea, es un descenso popular que no se requiere ningún conocimiento por parte de los que participan, puede participar cualquiera sin tener ni la más remota idea de lo que es una piragua, evidentemente antes de salir se van a dar unas nociones muy básicas del manejo de la pala, porque puede ser un poquito más complicado, pero es un descenso muy facilito, o sea, no tiene ningún problema. Para que nos hagamos un poco de idea, la comparativa sería el descenso del sella, estas piraguas que vamos a poner aquí en el descenso son las mismas que se utilizan en el descenso del sella popular, el que bajan, más o menos ya calculo, con unas mil piraguas diarias, mil piraguas diarias, o sea, que quiero manifestar es la seguridad y la facilidad con la que se puede manejar este tipo de embarcaciones y realmente lo que es importante es lo que se puede disfrutar del río a lo largo de todo este descenso, que es cortito porque no dejan de ser 8 o 9 kilómetros, pero yo siempre el sonido que se me ha quedado cuando la gente se ha montado en una piragua, que diferente es Zaragoza verla desde el río a verla desde la orilla y yo lo que quiero hacer que ahora todos los zaragozanos es esto. Eso que además es algo que siempre destacan también, lo destacan ustedes, los piragüistas desde la Federación Aragonesa de Piraguismo y también las personas que han bajado tanto por embarco también que se puede hacer en el Ebro, ¿en qué va a consistir? Quiero ahora que nos expliquen en qué va a consistir esa parte, ¿cómo se va a desarrollar? Porque desde la gente que se apunte, ¿cuándo tiene que coger los dorsales? ¿A qué hora tiene que estar el público también que quiera ver lo importante? Sí, bueno, en un principio inicialmente tienen que inscribirse, que teníamos el plazo de inscripción inicialmente hasta el día 6 debido a la demanda que hemos tenido, bueno, ya sabemos que los españoles un poco lo dejamos todo para última hora, entonces, bueno, pues debido a la demanda de última hora, pues hemos ampliado el plazo hasta el día 11, entonces se les va a citar el viernes, viernes 13, en el embarcadero del Azud para repartir allí unos numeritos para que las personas que vayan a hacer el descenso el día del sábado, pues sepan ya su adjudicación de embarcación. Entonces, como te digo, se va a citar allí, se va a preparar un poco la base desde el Azud, vamos a poner autobuses de Tutsa, también hay que decir un poco las empresas colaboradoras del descenso, en la empresa Tutsa van a poner unos autobuses que irán desde el Azud hasta la zona de salida, que es exactamente aguas arriba del autopista a dos de la circunvalación de Zaragoza, más o menos a la altura de Juslibol, más o menos. Entonces, van a ser gratuitos, nos va a poner gratuitamente Tutsa y, por lo tanto, pues los citaremos el sábado para una hora concreta para subir todos los grupos allí. Una vez allí, tendremos todas las embarcaciones preparadas del descenso popular, los profesionales o los que van a competir en el Campeonato de Aragón, pues ya irán con sus embarcaciones y con sus equipos, no tienen menos problema, y lo que son el descenso popular, una vez que estén allí todos concentrados, se dará la salida del descenso del Campeonato de Aragón y posteriormente, para no interrumpir la competición, se dará la salida al descenso popular. La verdad es que la repercusión que estamos notando y la profundidad de todo este mensaje pues ha sido sorprendente porque, no te puedes hacer una idea, las ganas que tiene la gente de disfrutar el Ebro. O sea, eso que hemos oído tantas veces, la calle Mayor, que tiene que ser el protagonista de nuestra ciudad, pues la gente tiene ganas, le tiene ganas al Ebro. Entonces, bueno, pues nosotros creemos que tenemos una buena labor enseñar nuestro río y además es que creo que también puede ser un escenario deportivo, como por ejemplo puede ser un pabellón o puede ser una cancha o como puede ser un campo de fútbol. ¿Es difícil esa misión de enseñar el Ebro que la gente lo conozca y también que lo disfrute y lo utilice para esas actividades deportivas? Pues mira, yo creo que sí, pero es por dos tradiciones o dos historias bien diferenciadas. El Ebro ha creado dos sentimientos en esta ciudad. La primera y conocida por todos es la de miedo. Miedo, además, en algunas ocasiones infundado. Evidentemente, pues todos nos tenemos en la retina ahí o en el oído, mejor dicho, cuando se cayó el autobús. Entonces, yo estoy un poco ardito ya del autobús, el autobús pasó hace no sé cuánto tiempo y fue un accidente de la época de los 70, creo. Entonces, el Ebro hay que decir que no es un río peligroso, no es un río peligroso. Evidentemente, y el comparativo lo tenemos, que si tú te vas a escalar el Everest con unas zapatillas de clavos, pues tienes muchas posibilidades de tener un accidente. Pues esto es lo mismo. Si tú te pones a remar o te pones a disfrutar el Ebro con una crecida de 7 metros, pues tienes posibilidad de que tengas un accidente. Evidentemente, hay que saber valorar las situaciones. Esto es por una parte. Por otra parte está la turbidez. La calidad de las aguas del Ebro yo creo que son de las mejores que ha habido. No convergen todavía con la calidad de Europa, con lo que exige la CE, pero sí que tiene una calidad bastante buena. Entonces, la gente piensa que la turbidez es suciedad y no es así. La turbidez viene como consecuencia de los riegos, aguas arriba, y entonces, bueno, pues hay que decir que tampoco hay suciedad. Bueno, pues Esteban hace los riegos. Nos ha terminado el tiempo. Emplazamos a todos los que nos están viendo. Todavía tienen tiempo para apuntarse en ese primer descenso, amigos del Ebro, que tendrá lugar el sábado. Que vaya muy bien. Estaremos allí para verlo. Gracias, Esteban. Muchas gracias. 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 Gracias.